El máximo bienestar físico, mental y social de los trabajadores está presente en el siguiente consejo con la doctora Marcela Mora Fallas. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a una cápsula más de enfermería en salud ocupacional. El día de hoy nos venimos a una oficina porque vamos a ver un tema que es trascendental y es el orden y la limpieza de nuestro espacio de trabajo, pero también lo podemos aplicar en nuestro hogar. ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque un espacio ordenado nos permite evitar accidentes relacionados con tropiezos, caídos, golpes, pero además un espacio ordenado también permite que podamos encontrar las cosas a tiempo, que no haya estrés en el ambiente debido a que no sabemos dónde están ubicadas las cosas y demás. Entonces, acompáñenme a ver los cinco pasos para ordenar un espacio. Estamos con nuestra compañera Katia, ella trabaja en el archivo del Colegio de Enfermeras y vamos a ver cómo podemos acomodar este espacio para que se ajuste a sus necesidades. Ella trabaja mucho con documentos y también a la vez con la computadora, se encarga de revisarlos, de gestionarlos y archivarlos. Entonces, vamos a iniciar. El primer paso para poder ordenar un espacio tiene que ver con la selección, es decir, seleccionar. Ahora, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar lo que en este momento ella necesita para su trabajo y lo que en este momento no está ocupando y por lo tanto no lo ocupa cerca de ella. Entonces, ella está trabajando con este expediente. Por lo tanto, para trabajar con este expediente ocupa estos documentos, ocupa la computadora, ocupa el foliador y ese secho. Entonces, ¿qué no ocupa? Todo lo demás y vean que todo está en el espacio de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Ahora, seleccionamos lo que no se ocupa. Entonces, podemos tomar estos documentos, ordenarlos y colocarlos en un espacio donde se puedan guardar un folder. Y escogemos un espacio de la gaveta, por ejemplo, para poder archivarlo. ¿Ok? Ya quitamos esta parte. En este momento no está ocupando todos estos implementos de oficina. Entonces, los podemos guardar también. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos un espacio. Y eso es el segundo paso, que es ordenar a la vez. Entonces, selecciono lo que no y lo ordeno. Lo coloco en un lugar específico, que puede ser una gaveta. Entonces, ¿qué acomodamos? Todo lo que no ocupamos, ¿verdad? Esto no lo ocupo. Esto tampoco. Inclusive, todo esto. Dijimos que esto sí. Esto tampoco. Y todo lo que está acá. Si usted me lo permite. Entonces, esta es la selección de todo lo que no ocupo. Y el segundo paso que se les había dicho es ordenar. Y por eso, ubico un espacio para ordenarlo. Parte de los objetos seleccionados que no ocupamos en este momento son los alimentos. Y es porque no está consumiendo los alimentos. Entonces, vamos a ubicar un espacio en el cual se puedan conservar de forma correcta. ¿Qué puede ser? Puede ser un bolso, ¿verdad? Como un bolso de alimentos. Y ahí los contenemos. Son bolsos herméticos que van a estar cerrados, donde no accede a algún animal o algo así. O inclusive, podemos tener en alguna parte del escritorio o de las gavetas, un contenedor con tapa para poder almacenar los alimentos. El tercer paso, una vez que seleccionamos, ordenamos, es limpiar, limpiar el espacio. Lo que podemos hacer es que con un desinfectante o con solución de alcohol, limpiamos las áreas que necesitamos. Y lo hacemos de forma constante. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener a la hora de limpiar? Tenemos que los equipos electrónicos no se pueden rociar directamente con el desinfectante o con el alcohol, porque si no se dañan. Entonces, con el equipo apagado, se rocía el contenido en una servilleta, en una toalla, y de esta forma lo pasamos acá. Listo. Es una forma de limpiar de forma segura los aparatos electrónicos. Ahora, el cuarto paso es mantener el hábito de orden.